¿Qué sí puede decir? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Ágora. Hoy me acompaña Eva María Fernández. ¿Qué tal? Jesús Pérez. Hola, buenas tardes. Sergio Iscano. ¿Qué tal? Y Rafael Lluz. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Los Cuatro. Ayer se firmó el convenio entre el Ayuntamiento de Belén Málaga para que se haga el futuro Parque de Medianas en el municipio. ¿Os parece que esto va a ser positivo para la ciudad, Sergio? Bueno, pues... Es un tema del que llevamos hablando mucho tiempo. Exacto. Como viene siendo habitual, una vez más cualquier persona vinculada al PP dice una cosa y hace otra. Bueno, quiero recordarle a todos los espectadores que esto es un centro de mediana que se quiere hacer a la salida de la autovía de Málaga, dirección a Torre del Mar. Y donde precisamente el señor alcalde en campaña electoral, en las campañas municipales, se opuso rotundamente junto con las asociaciones de comerciantes tanto de Belén Málaga como de Torre del Mar. De hecho, es tal el grado de compromiso que adquirió el señor Bonilla, que firmó un papel, firmó un documento en el cual se comprometía, si él llegaba a gobernar en el municipio de Belén Málaga, que ese parque de mediana jamás se construiría. Ya no es solo la mentira y el poder engañar a los vecinos, que somos los que al fin y al cabo somos los que depositamos la papeleta en las urnas. El señor Bonilla, que engañó a dos asociaciones tan importantes en el municipio como son la Asociación de Comerciantes de Torre del Mar y de Belén Málaga. Ellos creen que esta nueva superficie va a suponer para el municipio y para lo que es el tejido industrial y el centro urbano de tanto de Torre del Mar como de Belén Málaga un destrozo auténtico de puestos de trabajo. Creo recordar, si no recuerdo mal, que por cada puesto de trabajo que se crea en una gran superficie de estas, se destruyen cuatro del comercio tradicional y del comercio local. Entonces, lógicamente, el que nos venga diciendo que se van a crear 800 puestos de trabajo es totalmente falso. Pero Sergio, después todos vamos a los centros comerciales o vamos a Málaga y eso es contradictorio. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos planteando aquí. Aquí se está planteando, él en su día trató esto como de un pelotazo urbanístico. De hecho, en la anterior legislatura, los propietarios de estos terrenos querían llegar a una recalificación para acceder a realizar este parque de mediana. Los comerciantes se negaron y se opusieron directamente, frontalmente, y el tripartito paralizó aquello porque los comerciantes, que son los que están viviendo el día a día en las ciudades y en el municipio, son los que ven las necesidades y se opusieron. Nosotros, lógicamente, nos opusimos del lado comerciante, que son los que tienen la voz más firme. Él no, él decía que esto era un pelotazo urbanístico. Lo que no nos cuadra es que si hace un año y medio era un pelotazo urbanístico, ¿ahora mismo qué es? Lógicamente, el vender que se van a crear 800 puestos de trabajo es totalmente falso, ya te digo. Cada puesto que se crea en una gran superficie destruye cuatro. Eva, ¿es un pelotazo urbanístico, como dice Sergio? Bueno, pues yo creo que puede ser que sí, que sea un pelotazo urbanístico. Pues antes parece ser que fueron los mismos propietarios, como bien dijo Sergio, eran los propietarios los que se acercaron con un pliegue de convenio al anterior equipo de gobierno y parece ser que las condiciones del ayuntamiento salían ganando más. Ahora parece que los intereses son de personas afines a patria popular, familiares de concejales, familiares del alcalde, que la verdad es que no sé muy cómo... Sea eso es verdad o no, estáis pidiendo que se crea empleo. Claro, pero... ¿Cómo se va a crear empleo? ¿Cómo se va a crear empleo? Aquí se vendió el McDonald's, que vino. Sí, se va a crear mucho empleo. A mí me hace mucha gracia porque los currículums se llevaban directamente a la alcaldía. Eso a mí me llamó mucho la atención, de hecho no sé. Y después, cuando viene aquí Wharton, también... Sí, solamente personas de aquí de Vélez-Málaga. Eso es mentira. Hoy en día en McDonald's poca gente habla de Vélez-Málaga trabajando porque es verdad que empezó a crear mucho empleo durante tres meses. Después empezaron a despedir, en Huarton ha pasado lo mismo y lo más curioso de todo es que hay gente que no es de aquí. Cuando se supone que traen esa grande superficie para dar trabajo a la gente de Vélez-Málaga. Otro ejemplo sobre eso es, por ejemplo, este verano teníamos vigilantes en las playas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo en Benajarafe estuve hablando con una vigilante y resulta que era de Almería. Digo, uy, esto cómo es. No había vigilantes de Vélez-Málaga en ningún sitio del municipio, en ningún lado de la costa de Vélez-Málaga. Había vigilantes de aquí. Algo curioso, ¿no? Cuando aquí tenemos un buen salvavidas. Pero no entendíamos del tema, Eva. Rafael, ¿usted cree que es bueno un tipo de superficie de estas características en el municipio? Eso ha sido el peor invento que hemos hecho en el mundo occidental en general. Crear los centros comerciales, estos los megacentros, eso es lo peor que hemos hecho. Eso es un modelo que hemos heredado de países en los cuales eso estaba en auge, como en Estados Unidos, que se crearon para abastecer a familias que vivían fuera de la ciudad realmente, porque la mayor parte de la ciudadana de clase media vive fuera de la ciudad, y entonces necesitaba un sitio para comprar fuera de la ciudad también. Y entonces eso lo hemos incorporado aquí, pero bueno, de una manera, dentro del panorama, primero, del consumo, y segundo, desestructurado completamente con respecto a las redes sociales que hay en una ciudad. Entonces, estáis hablando de este centro comercial concretamente, o esta nueva superficie que se va a crear ahí, que era un polígono que tenía esas aspiraciones. Se ha hablado también del centro del motor, en fin, siempre hay proyectos para esa zona, que es el cuadrilátero de oro del Pegou de Belén Málaga, y que en su día lo cogió el ingenio. El ingenio fue también una malísima decisión. Se decía entonces que políticamente había que apostar por eso, porque si no la gente se iba ahí, a donde lo haya, que podía ser Rincón de la Victoria, etcétera, etcétera. Bueno, eso podía ser verdad o no, pero lo cierto es que hay un tejido empresarial, microempresarial, porque realmente son pequeños empresarios, que se ha visto muy perjudicados. Esto es un granito más de algo que ya empezó hace tiempo y que aquí, pues bueno, el mayor exponente es el ingenio. Esa es, digamos, lo que se ha cercenado gran parte del comercio de Belén Málaga y Torre del Mar. Aparte de la crisis, que también hace su efecto, por supuesto, ¿no? Pero, evidentemente, si hay que demonizar esto, y yo soy de los más puntos a ello, hay que añadir al ingenio. Jesús. Bueno, yo añadir a lo que están diciendo los compañeros. Yo quisiera, en primer lugar, decir que cuando el Partido Popular se presentó a las elecciones, el Partido Popular fue con la Asociación de Comerciantes de la Mano apostando, diciendo que el tripartito iba a crear un centro de mediana que era un pelotazo urbanístico. Nosotros, el Grupo Independiente en ese momento, Manuel Rincón, sí firmó un documento donde decía que el Grupo Independiente no iba a apostar por ese centro. Ese mismo documento que decía Sergio que también firmó el Partido Popular. Bueno, yo, el Partido Popular, yo tengo una carta aquí que me dieron, el otro día tuve una reunión con la Asociación de Empresarios, donde sí me enseñaron un documento donde él, de alguna manera, divagaba ahí entre el argumento, decía que desconocía, pero que si se hacía algo tenía que haber un consenso entre las asociaciones, como dándole a entender que no lo iban a hacer, pero escondía detrás una gran mentira. Por lo tanto, partiendo de ahí, nosotros sí sabemos que el Grupo Independiente sí apostamos para que ese centro de mediana no se hiciera aquí. Decir que no es lo mismo que un centro comercial, es como una especie de polígono donde van a venir empresas de otros lugares y qué es lo que puede pasar. El alcalde de Belén Málaga argumenta, que tengo yo noticias desde la Asociación de Empresarios, que tenemos más modernidad, más progreso y más empleo. La modernidad se está descubriendo en países, como ha dicho el compañero antes, por ejemplo en Francia, donde ya se venían desarrollando estos proyectos, como en los centros de las ciudades se han convertido en verdaderos vetos. La gente ha salido del núcleo del centro de la población y se ha ido a comprar a otro lado, con lo cual ha dejado el centro de las ciudades, donde la gente no hay movilidad, no hay tienda, con lo cual la gente se va afuera y se quedan por las calles desiertas. El progreso. Decir también que estas empresas llegan aquí con una competitividad muy grande, donde te hacen unos precios para poder reventar a todo el que esté a su lado y después ya se quedan con el mercado. Por lo tanto, la competitividad ahí en ese momento tampoco estamos de acuerdo. Y el empleo. Habla de 800 empleos en una gran superficie, sabemos, y en estos lugares donde hay poco personal. Decía el compañero que por cada puesto de trabajo que generan estas empresas, pues se destruyen alrededor de esos tres o cuatro o cinco empleos. Son unas 300 empresas al año y unos 1.200 puestos al año que puede llegar a destruir. Yo tengo un ejemplo, hablando con la Asociación de Comerciantes, hablando con el Centro Comercial del Ingenio. Por ejemplo, hay un juego de ordenador que llega al Gortem, por cierto, una empresa que empezó con 35 trabajadores y ya van por 15. Jesús, ahora vuelvo con usted. Sin embargo, pese a lo que dice Jesús, Sergio, los empresarios se les ha escuchado poco. Es verdad que algo han protestado, pero no sé si se esperaba un mensaje. Yo lo comentaba el otro día en otro medio de comunicación, la voz de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar ha sido levantada, lógicamente, puesto que ellos están en contra, pero muy levemente. ¿Querés decir con esto que la de Vélez sí es diferente? No, igual, la Asociación de Comerciantes de Torre del Mar y Vélez Málaga. De hecho, si recordamos en la anterior legislatura, desde la Asociación de Comerciantes se habla mucho de la revisión del IBI y de muchas otras cosas que ahora mismo están paradas. Yo lo tengo claro, el tema de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar y Vélez Málaga deben de aportar fuertemente por el comercio tradicional, que es lo que ellos apuestan, pero claro, para que ellos puedan llegar a ser competidos, porque desde el Partido Socialista, como tú me has dicho anteriormente, nosotros no nos oponemos a que se creen puestos de trabajo, al contrario. Lo pasa, claro, que lo utiliza como demagogia. Pero, Sergio... Son 800 puestos de trabajo, no se crean, empezando de esa base, porque es una mentira grandísima. Nosotros no nos podemos oponer, ni nosotros ni nadie creo que se oponga en crear puestos de trabajo. Pero aparte de eso, vamos a analizar por qué los empresarios no han dado un mensaje más contundente, por qué no están en el Ayuntamiento quejándose. Entonces son ellos los que tendrán que preguntar, a los que habrá que preguntarle. De hecho, ellos son los más perjudicados. Yo creo que nosotros, a la Asociación de Comerciales Antiempresarios, debemos darle armas para poder luchar con estas grandes superficies. ¿Cuáles son las armas? Fácil, crear un plan de movilidad, que todavía está ahí en el aire, y escuchar sus reclamaciones. Ellos piden peatonalizar calles, zonas azules... A todo ello, el Ayuntamiento no sabemos lo que está diciendo. Yo creo que los comerciantes deben de levantar la voz alto y claro, y a ver hasta dónde llegan, porque hoy se ha firmado el convenio, o ayer se firmó el convenio. No sé yo hasta qué punto los comerciantes seguirán apoyando la política del Partido Popular. Eva. Bueno, es curioso. A mí también me da... No sé por qué las asociaciones de comerciantes no protestan más. Seguramente, si esto hubiese ocurrido con el tripartito, estarían protestando bastante más en el Ayuntamiento. Pero también hay que decir que tenemos... Bueno, el anterior presidente de la Asociación de Comerciantes de Belén-Málaga renunció, ¿no? Posiblemente por algo que escuché, que tenía terreno suyo, de lo que se habían reclamado. Es que de hecho es Belén que ha firmado el convenio. Claro, es el representante de la empresa Taramillas, que es la que va a construir. Aquí también lo que pasa es que, hay que decir que muchos votantes del Partido Popular son empresarios, están dentro de esta asociación. Y supongo yo que a lo mejor le tienen un poco de miedo a Bonilla, porque es que a mí me da mucho curioso cómo es Belén-Málaga, ¿no? Aquí, cuando estaba el tripartito, todo el mundo protestaba, todo el mundo se le manifestaba, se le decía de todo. Ahora, gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, y aquí no protesta ni Dios. O sea, no protesta nadie. Miedo a Bonilla, ¿de qué? Pues miedo a Bonilla, tienen miedo a Bonilla los funcionarios, tendrán también miedo a Bonilla a todo el mundo. Pues no lo entiendo, porque es una persona, aunque él crea que es como Dios, pero es una persona más. Yo no lo entiendo. Yo no sé por qué las asociaciones de comerciantes de este municipio nos juntan las dos y dicen, mira, no queremos el Parque Mediana, y punto. Lo único que queremos es que el comercio en el municipio crezca, que la gente vaya más a comprar a los pequeños comercios, pero claro, si aquí el ayuntamiento tampoco pone medios, si el ayuntamiento lo único que apuesta son por las grandes superficies, pues poco podemos hacer desde la oposición, la verdad, y mucho más con una mayor absoluta. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero si es que la misma asociación de comerciantes, que es a quienes más afectan, no le paran los pies al señor Bonilla, pues aquí es que nosotros... No quiero tratar más asuntos. Una puntualización sobre ese tema. Lo que decimos tiene que tener claro dos cosas. Una, que 800 puestos de trabajo no se crean, que eso es falso. Eso ya lo he repetido antes. Eso es falso. Y que por cada puesto creado ahí, se pierden cuatro del comercio tradicional. Rafael, concluyo con usted con este asunto. Bien, sobre este asunto hay varias cosas que decir. Primero, los comerciantes, o sea, las asociaciones de comerciantes en general, las asociaciones de empresarios, no tienen un estilo, nunca lo he demostrado, la clase social a la que pertenece y la relación que tiene con el mundo del trabajo y todas estas cuestiones, no tienen el estilo de depresión que tendría la clase trabajadora, que se viera directamente afectada. Si a eso le añadimos, pues algunos elementos, aquí ya se han citado algunos, como puede ser por los posibles intereses que pueden tener algunos de esos empresarios también ahí. Pero también el clima en el que estamos ahora mismo. Estamos en un momento en el que hay una crisis muy grande y si viene alguien prometiendo trabajo, pues parece como dar cargo de conciencia oponerse a eso. Realmente esto es un chantaje, en otras palabras. Y yo creo que realmente ahora mismo no se está protestando, la ciudadanía está protestando muy poco de muchísimas cosas que son incluso más graves que esta. Y eso es simplemente porque el proceso de la crisis produce una depresión sociológica en la población que, bueno, pues se ha conseguido, el capital ha conseguido que los trabajadores y la ciudadanía acabe asumiendo que eso es algo consustancial con el sistema y que ya vendrán tiempos mejores. Eso sociológicamente pesa mucho en España porque tal como estamos ahora mismo, con la cantidad de parálogos que hay en el mundo, en España, demasiado bien estamos, demasiado bien. Es una cosa que me llama mucha atención. Con mucho menos, España se ha levantado y ha tomado las calles. Esto se ha hecho muy civilizadamente. Todas las huelgas que se han hecho, además no han sido tan fuertes como otras huelgas. Es algo, y yo creo que todo eso está relacionado con ese proceso depresivo sociológico que ha ocurrido. Vamos a hablar de más trabajadores, en este caso de los pescadores de Caleta de Vélez que temen unas pérdidas del 50% en Navidad por las nuevas redes. Eva, ayer lleváis una rueda de prensa. Sí, ayer estuvo aquí nuestra parlamentaria Lola Quintana, nos reunimos el Grupo Municipal de Izquierda Unida y Lola, nos reunimos con el patrón mayor en la cofradía de pescadores en Caleta y la verdad es que están muy preocupados, pero vamos, su preocupación también la tenemos nosotros. Es decir, tener... Bueno, deberíamos tener todos. Bueno, claro, son 200 personas que se dedican a la pesca, 200 personas que el otro día, creo que eran 20 o 30 barcos que hay, vino la Armada Española a decirle, señor, para usted que aquí no sale ni un barco a pescar. Es curioso. ¿Por qué? Porque decían que era por las redes. Es que resulta que desde Europa, viene aquí la gente en los despachos, pues dice, venga, pues vamos a poner este tipo de red para todo el Mediterráneo. Red que no sirve más. A mí me enseñaron una ocasión, llevaron algunos tipos de pescados, los que se suele pescar por aquí y algunos pues se salen, encima ellos respetan totalmente las medidas, se salían, otros decían, mira, es que cuando el hilo hace que se partan, entonces los que a lo mejor se escapan, se quedan mal, se quedan heridos y mueren en el mar, ni siquiera se puede aprovechar. Pero es que después lo vas a llevar a venderlos y no sirven para la venta. Entonces, las pérdidas que tienen los pescadores de Caleta son bárbaras. Además, también tenemos que resulta que se han hecho cinco inspecciones en la provincia de Málaga y todas se han hecho en Caleta. Es que eso es sospechoso, eso, hay más puertos, ¿por qué se hace precisamente en Caleta? ¿Qué manía se le tiene a nuestros pescadores? Aquí es un puerto importante. Por eso, pero es que hay más puertos, ¿por qué siempre hay ellos? Pero es que, lo vuelvo a repetir, de cinco, cinco se han hecho en Caleta. A mí eso me parece muy curioso y a los pescadores, la verdad es que se les está poniendo la cosa muy fea porque tienen que pagar hipotecas de barco, las hipotecas de su casa y no, antes traía a lo mejor 700 cajas al día, ahora traía a lo mejor 350, pero es que, fijaros si, si los pescadores son conscientes de tal y como están las cosas en el mar, que en Europa te ponen un tope de pesca y los pescadores de Caleta no es que la respetan, es que encima la hacen más baja porque quieren que haya suficiente pescado, que podamos, que puedan trabajar bien con ellos, ¿no? y la verdad es que a mí, la situación de ellos, a mí me preocupa muchísimo y yo creo que el alcalde desde aquí debería de, quizás ayudar un poco más porque hay que recordarle que esas cosas vienen desde Europa que donde gobierna parte popular. Rafael, ¿esto tiene solución o los pescadores deberían decir, bueno, vamos a cumplir el reglamento, no nos queda otra? Bueno, vamos a ver, hay que conocer bien cuáles son las causas que condujeron a la, a la, al cambio, al cambio del tipo de red, ¿no? Yo personalmente no la conozco, debo reconocerlo que no la conozco y entonces, una vez que se conozca esto, bueno, pues si realmente es eficaz o no es eficaz, si no es eficaz, si realmente, tal como ellos dicen, que yo también me he enterado a través de la prensa, ¿no? que produce daños en el pescado y todas estas cuestiones, pues evidentemente, habrá que canalizar, a través de las autoridades españolas, ¿no? Una protesta formal, para que se eleve a la Unión Europea y que se vea, y que realmente se vea ahí, que la Unión Europea, ante un hecho flagrante, de daño en la pesca, no puede mantener, de ninguna manera, una política, yo creo que la política, está destinada a, simplemente, a mantener una pesca sostenible, una pesca que no sobrepase los sectores, que realmente capture, a los tamaños adecuados, ¿eh? Pero quizás el que haya hecho la ley, desconoce. Es que esto, esto no lo ha hecho una persona, esto lo ha hecho gente muy experta en estos temas. Otra cosa distinta, es que, a lo mejor, en el desarrollo de la pesca, porque la Unión Europea, tiene muchos mares, ¿no? concretamente, la pesca de, aquí de esta zona del Mediterráneo, a lo mejor, pues, para los tipos de pesca que aquí se hace, como boquerona y tal, otro tipo de, de especies, pues, a lo mejor, puede tener algún efecto secundario, que ellos no habían previsto, pero esto lo han hecho gente experta, esto no lo ha hecho un político, y, y, y han participado en ella, también españoles, ¿eh? Esto no hay que decir que es, algo que ha hecho la Unión, la Unión Europea, que no han tenido en cuenta, las necesidades, o las circunstancias, que hay en este mar, en el Mediterráneo. No hay que olvidarlo, es decir, somos, y lo digo por esto, pero, también en el sentido positivo, de, de que, al ser nosotros también, miembro de la Unión Europea, debemos llevar nuestras quejas, allí también. Pues, por supuesto, nosotros estas quejas, las hemos trasladado a nuestro, Europa, la Unión Europea. Muy bien, tenemos un poco tiempo, Jesús, me decía el patrón mayor ayer, es que, Carmen, tenemos miedo de manifestarnos. Sí, porque se ve que, nada más que sale, tienen ya la Guardia Civil, y tienen a la Armada pendiente, claro, ellos hablan, yo esta mañana precisamente, he ido a hablar con el presidente de las cofradías, de pescadores, y me hablaba lo mismo que decía con Eva, la preocupación que tiene, con el tema de los milímetros de la red, y el problema que ellos hablan, es la peculiaridad, de la pesca, en esta zona del Mediterráneo, en la Unión Europea, son muchos mares, la zona nuestra, es muy peculiar, con la gamba, la cigala, y el calamarito pequeño, entonces, por ahí le entra, se le rompen las cabezas, y entonces, estaban muy preocupados, ellos no sabían, qué iba a pasar, nosotros lo que sí decimos, que debería haber una moratoria, esperar un tiempo, a decidir, a ver qué se puede hacer, y que vengan y vean, la peculiaridad, que tenemos en nuestra zona, y de ahí aplicar la... Sergio, tenemos muy poco tiempo, como has visto, te he dejado para el final, para que no hable mucho, cierro contigo sobre este tema. Qué mala eres. No, claramente, lo que dicen los compañeros, el tipo de peces, que tenemos aquí, en la costa mediterránea, es totalmente diferente, a lo que hay en otros mares de Europa, entonces, pues, un pez, que a lo mejor es adulto, es de tamaño pequeño, el problema que resulta en eso, pues, que se escapan por la red, y el que se escapa, pues, acaba destrozado, es una lástima, de que no conozcan bien, nuestros mares, y nuestro tipo de pesca, y ahí es donde está, radica el problema, deben de conocer, nuestros mares, y ya no me enrollo más, porque me vas a cortar. Bueno, pues, muchas gracias a los cuatro, muchas gracias, a ustedes como siempre, les espero mañana, aquí de nuevo, en Ágora. ¡Gracias!